¿Qué tal César? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a todos. Bueno César, contanos quiénes se integran sobre Carga 94. En este momento estamos tocando Miguel Jaime en bajo, Rufo Palesa, que es un integrante original, y Marcelo Rey en batería. Y para el evento esperamos contar con otro guitarrista que todavía no lo hemos confirmado. ¿Y cuál va a ser el show que se va a presentar en Ferro? El show en su mayoría va a ser la presentación del compacto shock eléctrico que ha salido hace poco. Y bueno, vamos a tocar aproximadamente unos 14 temas y con algunas viejas reliquias musicales de la época de los 80 más o menos que no pertenecían a Sobrecarga sino a Igo Agrio. Y bueno, estamos en eso. ¿Va a haber grupos invitados? Sí, está Karma como soporte. Karma, ¿no? Karma, sí. Creo que es el único grupo que viene viendo, ¿no? Sí. Como grupo, sí. Después va a haber músicos invitados, ¿no? Percusionista, algún guitarrista. No sé, el negro José, si llega a venir. Marcelo, ¿cuáles son las expectativas que tiene el grupo para este show? Las expectativas son nada más que cumplir con la presentación del compact disc y tratar de hacer una minigira si las cosas salen bien y tratar de darle un poco de apoyo a esta edición de un compact que tengamos en cuenta que es el único grupo local que ha tenido un compact para darle la posibilidad al país de conocer la música de Trenquilau. César, y está pensado, bueno, ¿cuál es el futuro de Sobrecarga? El futuro es el 11 de noviembre, es el único futuro que puedo confirmarte, digamos. Después de ahí en más, si se confirman algunas fechas posibles, seguiremos haciendo. Después de ahí en más, siempre estará en tela de juicio el tema de si hay repercusiones a nivel nacional y eso como para seguir trabajando con el grupo. Otro futuro no tenemos. Bueno, la Cámara de Socialmente está a tu disposición para cualquier mensaje que le quieras hacer a toda la comunidad. Bueno, yo lo que quisiera contarles un poco es que va a estar en el sonido el Tati Traversa, va a haber una iluminación interesante, el club va a estar adecuado para las circunstancias y esperemos que estén todas las generaciones de escuchas de la Sobrecarga, desde los más viejos a los más niños, que van a tener la posibilidad de vernos. Y bueno, un saludo a toda la comunidad y gracias por estar aquí. Estamos buscando una nueva visión actions. ¿Van,蘋 Andor 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 Acción es 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En tus piernas muerde el polvo y explota en tu sien Ella busca las vueltas, ansiedad oculta Marea sin ardor, hastío, decepción ¡Gracias! Distante lo sientes, no busques más nada Disfrutar de todo Más que un gran amor, sé sin horario ¡Gracias! 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 En Tenemos 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 Sombras españolas, cielos españoles. Sombras españoles, cielos españoles, cielos españoles. Sombras españolas, cielos españoles, cielos españoles. Un sentido de afecto es mi tiempo real. Un desierto de sombras ya no quiero más. Un sentido de afecto es mi tiempo real. Un desierto de sombras ya no quiero más. Un sentido de afecto es mi tiempo real. Un sentido de afecto es mi tiempo real. En los rostros el calor, pies cansados de buscar, observando en la ciudad. Cada reacción al pasar. Un desierto de sombras. 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 Temos que hablar de ser que hay que ser, no parecer, de que hablan si después hacen todo al revés. Oh no, no lo conseguirán, oh no, no lo conseguirán. Como este negante buce, no, no lo harás, no lo conseguirás, no, no está bien, no, así no es. Oh no, no lo conseguirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!